Humano Derecho, Radioestación, presenta El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayote y Elixar Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radioestación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Es frecuente escuchar de promociones de remedios, de alimentos, de ropas, que destacan su carácter de producto natural, así como también un elogio a los modelos de vida que se identifican con la vida natural. Sin duda que esta conducta tiene mucho más de comercial que de una posición meditada, evaluada en sus alcances, fundamentos y proyecciones. Y se podría decir que los consumidores se apoyan en mitos y fantasías, pero no en reflexiones y ponderaciones racionales, y por ello no llevan sus posiciones a todas sus consecuencias. Pero retornar a la naturaleza tampoco es una conducta nueva, y valdría recordar una más seria y comprometida que comer arroz integral o ser vegano, como la que sucedió en Grecia en el siglo IV antes de nuestra era. Parece difícil pensar que hace 2.500 años hubiera gente que pretendiera un retorno a la naturaleza, puesto que nos imaginamos que la vida en la Atenas de aquel entonces debía ser mucho más cercana a la vida natural que cualquiera de las actuales, pero ellos no eran tan primitivos como se estima. Ciertamente, lo que apunta a que estas posiciones tienen que ver con cuestiones más profundas que las derivadas de comer o no comer alimentos transgénicos, tener o no celular, participar o no en redes. Existió entonces en Atenas del siglo IV antes de nuestra era un grupo de naturalistas. ¿Quiénes eran? ¿Qué defendían? ¿Hubo figuras destacadas que se recuerden? Dediquemos la travesía de hoy a dar satisfacción a estas preguntas. El grupo que responde a sus cuestiones es el de los quínicos, que en castellano se traduce como cínicos. Quínicos, en su traducción literal, sería algo así como perrunos, porque la raíz de la palabra quínicos, kin, es la misma que la de can, perro. ¿Por qué lo llamarán así? Es bueno hacer una aclaración que nos ayuda. Hoy estimamos a los perros como los grandes amigos del hombre, a los que muchos atienden más y mejor que a sus congéneres humanos. Pero, entre los griegos, además de que algunos lo estimaban así, los perros también eran despreciados. ¿Por qué? Por ser símbolos de impudicia, de desparpajo, de falta de modales y vergüenza, de ausencia de decoro y decencia. ¿Por qué los perros comían, orinaban, defecaban, tenían relaciones sexuales a la vista de todos? Los perros, los acusaban de traicioneros, capaces de cambiar a los de su especie por el hombre, de aprovechamiento, de falta de solidaridad con otros perros, con otros miembros de su especie, cambiándolos por el ser humano. Por eso, en la Iliada de Homero, encontramos que Aquiles insulta a Agamenón, que, con toda desvergüenza, le ha robado una cautiva. Diciéndole, cara de perro. De hecho, la bella Helena, al meditar cómo dejó a su marido para ir tras su arrebato por París y desatar la guerra de Troya, se califica a sí misma de ser una perra. El dios Zeus también insulta a su esposa Hera, que no le guarda mucho respeto, diciéndole, perra. Y Ares, y la misma Hera, van mucho más lejos en sus injurias contra Atenea, porque la llaman Quina Mulla, que es mosca de perro. Porque además de tener los defectos del perro, Atenea es tozuda, molesta, desagradable. Entonces parece que hemos encontrado el origen de expresiones insultantes tan comunes en nuestro lenguaje, que no siempre parecen tener una referencia clara, como vida de perros que refiere a queja, o insulto de perro o perra con que se califica a hombres y mujeres que tienen conductas criticadas por la sociedad. La razón de esta caracterización degradante del perro por los griegos se funda en que, como bien decía Aristóteles, el hombre es un animal político, que vive en comunidad y cuya vida colectiva se funda en dos pilares, el Aidos y la Dique. Hay dos que podemos traducir como pudor, respeto, las buenas maneras, la conducta moral, el acatamiento a las formas y costumbres. La Dique es la recuperación de la armonía del universo y de la sociedad cuando se producen acciones que perturban la concordia, es decir, la justicia. Zeus mismo se había ocupado que todos los hombres tuvieran esos dos sentimientos, puesto que una sociedad sería imposible si solo alguno de sus habitantes los tuvieran, lo que sí puede suceder si unos pocos tienen, por ejemplo, saberes técnicos. En otras palabras, según los griegos, no todos tienen que ser médicos o ingenieros o arquitectos para que una sociedad funcione, pero es necesario que todos tengan un sentido del respeto, un sentido moral y de vergüenza, y un sentido de lo que es justo, previo e independiente de la aplicación de la ley. Por esto, el perro tenía esa calificación tan peyorativa entre los griegos, porque no tienen ninguna de esas cualidades. Abandonan a los suyos para vivir con los hombres, puede ser cariñoso o agresivo sin razón, puede ser fiel o traidor en sus relaciones, y aunque convive con los seres humanos, mantiene sus hábitos naturales con total impudicio. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchamos a Herbert Bigley en Sonata in Discord. Como revisamos en la travesía número 64, los maestros sofistas habían destacado la coexistencia en una sociedad de ciertas leyes que eran de la naturaleza, de la fisis, y de ciertas leyes que eran por convección, por nomos. En la sociedad se discutía el peso, el valor, la importancia, tanto de unas como de otras. Pues bien, un personaje de Atenas que vivió entre el 404 y el 323 antes de nuestra era, Diógenes de Sinope, tomó partido por las leyes de la naturaleza y encontró entre los animales su modelo de conducta. En consecuencia, se despreocupó de las formalidades ciudadanas. Deambulaba desnudo por las calles, apenas cubierto con un manto, viviendo en un tonel, el famoso tonel de Diógenes, comiendo lo que encontraba, durmiendo en cualquier lugar. Y contra la idea, proclamaba la anaidea, la desfachatez, y la adiaforia, la indiferencia. Por esta razón, sus conciudadanos comenzaron a llamarle Quínicos, hombre perruno, cosa que Diógenes encontró muy adecuada y así surgió el nombre de la secta. Diógenes había nacido el 412 antes de nuestra era en Sinope, colonia griega en la actual Turquía, que, según la leyenda, fue fundada por Autólico, uno de los argonautas y compañero de Hércules. Hijo del banquero Isesias, padre e hijo fueron exiliados de Sinope por falsificar moneda, algo de lo que Diógenes siempre se sintió orgulloso. Pero, llegó a Atenas, donde se hizo discípulo de Antístenes, el fundador de la escuela cínica. Aunque, sin duda, Diógenes sería el más famoso de los miembros. Antístenes había estudiado con Gorgias, Hipias, Deélide, Pródico de Zeus, y se convirtió en uno de los primeros discípulos de Sócrates. Estuvo presente en su muerte, de quien adoptó y desarrolló sus enseñanzas sobre ética, habiendo adoptado, cubrirse solo con un manto y andar con un báculo como sus símbolos. Diógenes, como otros cínicos, no escribió nada, por lo que de su doctrina poco se sabe, salvo lo que dejan ver las anécdotas de su vida y sentencias, que son muchas. Las fuentes principales son de segunda mano, como la obra de Diógenes de Laercio, llamada Vida, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres. Pero de él se guardan muchas anécdotas que señalan su popularidad, agudeza, integridad y respeto que le tenían los atenienses. Según la leyenda, en un viaje a Ejina, Diógenes fue capturado por los piratas y vendido como esclavo. Cuando fue puesto a la venta como esclavo, le preguntaron qué es lo que sabía hacer, y respondió, mandar, así que busca a alguien que quiera comprar un amo. Parece que fue comprado por un tal genia desde Corinto, quien le devolvió la libertad y lo convirtió en tutor de sus hijos. Pasó el resto de su vida en Corinto, donde se dedicó enteramente a predicar sus doctrinas. Por supuesto que Diógenes fue un personaje bien conocido en Atenas y Corinto. No podía dejar de serlo. Y Platón lo llamó un Sócrates enloquecido. Y algo de cierto tenía. Porque Sócrates tampoco era proclive a seguir eso que llaman buenas costumbres. Diógenes dormía en la calle, en los portales. Le agradecía a los atenienses que hubieran adornado los templos, portales y edificios, para que él pudiera dormir allí, o en un tonel. Y sus pertenencias eran un báculo, un manto, una escudilla y un cuenco para beber. Sobre un pan y beber agua con las manos. Por lo que arrojó el cuenco y la escudilla por ser posesiones superfluas. Vivió evitando todos los placeres personales, menos el sexo. Un día estaba masturbándose en la calle y fue criticado por los viandantes. Pero respondió, ojalá que el hambre se pudiera calmar, frotándose la barriga como yo hago con el sexo. Conocida es la anécdota de cuando Platón propuso como definición de ser humano, Bípedo implume. Diógenes le arrojó un gallo sin plumas gritando, Platón, he ahí a tu hombre. Causando carcajadas. Platón salió ante el escándalo y le respondió, Lo arreglaremos agregándole algo. A lo que Diógenes contestó, Sí, de uñas anchas. Estando en Corinto, Alejandro Magno visitó la ciudad y fue a ver a Diógenes, que estaba sentado en el suelo y para probarlo en sus convicciones, Diógenes lo desafió a que le pidiera cualquier cosa que estaba dispuesto a otorgarle lo que deseara. Diógenes le dijo que sí, que tenía algo que pedirle. Y era que se corriera, porque donde estaba parado le tapaba el sol. Viendo ensayar a un arquero, Se sentó junto al blanco diciendo, Que era tan malo que ese era el lugar más seguro para descansar. Una vez que daba una charla y nadie se acercaba, Se puso a cantar y muchos lo rodearon. Entonces les echó en cara que atendían fácilmente a los charlatanes y vocingleros, Pero no acudían cuando se decían cosas serias. No sé qué diría hoy escuchando la música de moda de tanto éxito, Y discurso de dirigentes tan populares. También criticaba que había muchas competencias. Competencias hasta por cavar zanjas. Pero no había ninguna para premiar la honestidad. El rechazo cínico de las formas de civilización establecidas, Se extendía al ideal educativo. Que llevaba a los jóvenes griegos a practicar gimnasia, La música, la astronomía y otras disciplinas. Y Diógenes sostenía, Que si se pusiera el mismo empeño en practicar las virtudes morales, El resultado sería mucho mejor. Si hoy se hace un concurso de honestidad, Se corre el riesgo de tener que declararlos de cierto. Cuando hoy hasta los estudiantes son expertos en el corta y pegue, Que es un vulgar plagio, Porque importa el fin, No importan los medios. Cuando fue tomado prisionero para venderlo como esclavo, Como relatamos antes, Lo golpearon y lo dejaron tirado en el suelo. Y él dijo, No importa, Los pescados medio muertos y acostados, También se venden. Criticaba que nos fijamos tanto en lo material, Con que está hecho una vasija para comprarla. Pero a los hombres que aceptamos solo por su apariencia, No atendemos aquello de lo que están hechos. No le daba ningún valor a la propiedad, Y enseñaba que el robo era admisible, Pues todas las cosas son propiedad del sabio. Diógenes decía que los dioses habían dado al hombre una vida fácil, Pero que estos se encargaban, Constantemente de complicarla y hacerla mucho más difícil. Diógenes sostenía antes que Epicuro, Que la muerte no era un mal, Pues no tenemos conciencia de ella. Le consultaron, Cómo quería ser enterrado, Dijo que boca abajo. Y al preguntarlo por qué, Respondió, Que si no había un cambio pronto, Todo iba a estar patas arriba. Y entonces, Él iba a quedar bien colocado. Invitado a una casa, Le dijeron que tenía prohibido escupir en el suelo. Por lo que, Cuando se aclaró la garganta, Con unas gárgaras escupió en la ropa del dueño de casa, Porque no tenía otro lugar donde hacerlo. Anciano le recomendaron que descansara, Y respondió que en las carneras largas, Precisamente es al final, Cuando el corredor debe apurarse. Lo mismo pasa con la vida. Viendo en una casa un cartel que decía, Que nada malo entre, Golpeó y preguntó, Dónde se metía el dueño de la casa. Era partidario del cosmopolitismo, Porque afirmaba que era ciudadano del mundo, Y no de una ciudad particular. Diógenes fue golpeado por muchos ofendidos por sus decires, Y conductas, Pero querido por los atenienses, Quienes una vez hicieron una colecta, Para comprarle otro tonel, Porque durante una golpiza, Le rompieron el que tenía. También era valiente. Tomado prisionero por Filipo, El padre de Alejandro, En la batalla de Queronea, Fue llevado a su presencia, Y el monarca le preguntó, Quien era, Y respondió, Un observador de tu ambición insaciable. La batalla de Queronea, Quien era valiente. Gracias por ver el video. 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 Para lo que pueden contactarnos en... Esta actitud crítica la corrobora una anécdota que cuenta Diógenes Laercio en su obra de su tocayo de sinope. Los cínicos hicieron... Crates era... Tomó el manto de crata... Se lo puso... Y caminaron... Son muchas... Las anécdotas... Que se cuentan... Y... Estataria... En una... Teodoro... Y... 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 sino que con corazón varonil seguí a los fuertes perros no me gustó el manto sujeto con la fíbula ni el pie calzado y mi cinta se olvidó del perfume voy descalza con un bastón un vestido me cubre los miembros y tengo la dura tierra en vez de un lecho soy dueña de mi vida para saber tanto y más que las menades para cazar gratis hiparquia metrocles hermano de hiparquia monimo o no si o necícrito menipo menedemo conforman con diógenes las figuras más destacadas de los primeros dos siglos del movimiento cínico o secta del perro no 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 Amén. 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 Escuchamos segundo síndrome de Peter Edward Burr. Pero cabe preguntarse, ¿es natural que un hombre quiera ser feliz como un perro? No lo es, y por eso debemos atender al fondo tanto como a la forma. Detrás de la propuesta cínica se alberga un programa ético revolucionario Pero que como se dirige al individuo y no a la multitud No preocupó a los poderes que pretendían dominar a la gente de Grecia Y gracias a eso pudo sobrevivir La revolución moral y valorativa que proponen los cínicos va dirigida a cada uno Es marginal, audaz y son siempre pocos los que corren los riesgos de tener una vida según la naturaleza No reducida al llamar por el celular desde el carro para reservar una mesa en un restaurante vegetariano que use ingredientes orgánicos Lo que persiguen es una vida feliz pero muy dura de sobrellevar Como la vida de un deportista de alta competencia Como dice Carlos García Gual, en los cínicos hay algo de deportista espiritual Es bueno señalar que a diferencia del buen salvaje de Rousseau Que era feliz por ser ingenuo e inocente La posición de los cínicos resulta de una actitud crítica, irreverente, audaz, austera y comprometida ¿En qué sentido comprometidas y rechazan a la sociedad en la que viven? Comprometida con la libertad del hombre Y conquistar su autonomía era de hecho el verdadero bien Comentamos del compromiso que tomaron los cínicos que habíamos dicho era con el hombre Efectivamente, cuando la libertad individual en la ciudad se vio coartada por la sumisión al bonarca Los cínicos reivindicaron la franqueza más absoluta Cuando se prohibieron las comedias que hacían burlas del poder y del gobierno Como bien conocemos por estos lares Y que no es una novedad Los cínicos agudizaron sus sátiras Cuando la sociedad se humilló delante de los poderosos generales Como se sucede en estas tierras Se enárboló el gesto de Diógenes frente a Alejandro Uno de los grandes generales de la historia Si bien en tiempos de Diógenes su propuesta podía entenderse como original Cuando las guerras de conquista de los soberanos se acentuaron Y nadie estaba seguro de que mañana sus bienes y posesiones desaparecerían como el humo Sin motivo previsible y pasarán a tener una vida de perros El cinismo brindó una razón de ser y una eficiencia para enfrentarse a los problemas cotidianos No convirtiéndose en resignado consuelo Sino en desafío para sobrevivir No en vano Diógenes decía Que el máximo beneficio que se podía sacar de su filosofía Era estar preparado para cualquier embate del azar O las inclemencias de la voluble fortuna Ciertamente que el miedo o los recelos Ante el curso azoroso de la existencia Es la mayor amenaza contra la autosuficiencia y felicidad a la que aspiramos Al reducir las necesidades materiales a un mínimo Al renunciar a los refinamientos Buscando solo lo natural, lo animal El cínico deja muy poco asidero para que la mala fortuna haga mella en la vida E impida alcanzar su felicidad Posición que tiene también sus riesgos Como se cuenta de la muerte de Diógenes Que, según algunos Se vivió a las mordeduras de perros hambrientos Peleando por la comida Y según otros Por no poder digerir un pulpo crudo Que había comido Rechazar la cocción de los alimentos Es una manera explícita De rechazar la civilización en aras De retomar lo natural Pero si bien un perro digiere muy bien La carne cruda Puede resultar mortal para un hombre viejo como Diógenes Empecinado y consecuente Por otro lado El recelo que tuvieron los cínicos Respecto de una sociedad Se compensaba con la confianza En la naturaleza humana individual Para poder alcanzar con su solo esfuerzo La excelencia y la felicidad que estimaban Se había buscado Pero por un rumbo equivocado El error estaba en dejarse dominar Algo que no debe el hombre hacer por nada Ni por el frío Ni por el hambre Ni por la sed Ni por el dolor Ni por la pobreza Ni por el gobierno Ni por el poder Todos estos avatares No son sino ocasiones para que el hombre pruebe su propia fuerza espiritual La carteria La fortaleza física y anímica Esta confianza en el hombre Tiene como presupuesto Una concepción optimista del ser humano Tanto desde un punto de vista físico Como desde el punto de vista moral Y por eso Antístenes Proclamaba que la primera tarea para ser felices Era desaprender el mal Que las influencias sociales, culturales y del poder Pueden llegar a imponer Para el propio perjuicio Por lo que apuesta a tomar franco partido Por la bondad natural del humano Y que para recuperarla Hay que volver a la vida cuasi animal Por la categoría Amén. 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 El cinismo es un movimiento que se desarrolló en Grecia durante los siglos IV y III antes de nuestra era y siguió en las grandes ciudades del imperio romano Roma, Alejandría, Constantinopla hasta el siglo V Con el tiempo el concepto de cinismo fue mutando y hoy se asocia a la tendencia a no creer en la sinceridad o bondad humana ni en sus motivaciones ni en sus acciones así como una tendencia a expresar esta actitud mediante la ironía, el sarcasmo y la burla A mediados del siglo XVII y XVIII escritores como Shakespeare, Swift, Voltaire Siguiendo las tradiciones de Geoffrey Chaucer y François Ravelet utilizaron la ironía, el sarcasmo y la sátira para ridiculizar la conducta humana y reactivar el cinismo en el aspecto literario así como figuras del siglo XIX y XX como Oscar Wilde, Mark Twain y Dorothy Parker Sin contar que en muchas de las posiciones de los hippies y otras manifestaciones de la llamada contracultura encontramos posiciones afines al cinismo de estos antiguos griegos Realizamos travesías del pensar desde Humano Derecho Radioestación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio interpretado por el grupo Arcano Este programa se emite los jueves a las 8 pm Se repite los sábados a las 2 pm y los jueves a las 11 am hora venezolana Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias así como su oferta de colaboración para el sostenimiento de este programa Que tengamos una buena semana Gracias por ver el video